¿Qué tal gente? Bienvenidos a Antras Podcast, me presento, mi nombre es Roberto González y bienvenidos a un nuevo video de terror. ¿Están listos para la historia de hoy? Hoy vamos a hablar un poco sobre un médico forense que trabaja en una morgue que le pasó algo raro con unos cuerpos que son que fueron preparados para un ritual y fueron llevados a donde él trabaja y las cosas que pasó. ¿Pasó algo muy extraño? ¿Ustedes juzguenlo por ustedes mismos? Y la única pregunta que yo les puedo hacer, ¿creen o no creen lo paranormal? Estaré leyendo los comentarios y si quieres que relate tu historia, mándamela por mensaje, ya sea en Instagram o por Facebook. Bueno, hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Luis Rivera, soy médico forense y en la actualidad trabajo en una morgue de la ciudad de Bogotá. Mi relato me tocaba el turno de la noche, pues tenía dos cuerpos que habían llegado por extrañas heridas, lo cual pues estaba acostumbrado a ver al día al día cuerpos así, pero esto era algo inusual. Bueno, no le di tanta importancia, me dirijo rápidamente a preparar los cuerpos. Uno de ellos era un señor mayor, pues no tenía, noté que no habían cortado la lengua y no tenía ojos. Los dos cuerpos estaban idénticos igual con las mismas heridas. Al parecer, los usaron en una especie de ritual. Cuando tocó el cuerpo a los cuerpos, escuché un llanto demasiado escalofriante. No seguí preparándolos. Los cuerpos, cuando de repente se apagaron las luces, me invadió un terror inmenso. Traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada. Al momento que se enciende la luz, miro a los cuerpos que estaban de pie, mirándome fijamente, con sus ojos totalmente vacíos, intentando acercarse hacia mí, cuando de repente sentía algo que me arruñó en el cuello. Era una mano negra, su rostro era como la de un lobo, y su cuerpo, humano, patas de cabra. Vio que había desmayado totalmente al despertar, estaba en una camilla. Fue algo sorprendente para mí, y no era un sueño, era totalmente realidad. Los cuerpos los prepararon y fueron dejados en una poza común, ya que nadie vino a reclamarlos. Aún sigo trabajando en esa morgue, pero al ingresar siempre le pido a Dios que nada malo me pase, que me cura con su sangre poderosa. Sigo escuchando algunos ruidos, cuerpos hablando, objetos que se caen, solo pero ya no les hago tanto caso. Esa fue la historia de hoy, gente. Digan qué les parece. Y así como Luis, he escuchado otros relatos de otra gente, que me ha pasado por los mismos. Porque a ellos les llegan todas clases de cuerpos, ¿verdad? No es como que escojan. Entonces, va a estar feo y aparte la vibra que cargan estos cuerpos. Y pues a veces se queda ahí, entonces está peligroso. No sé si Luis sea creyente, lo único que te puedo recomendar es leer el Salmo 91. Trabajas y sigue preparándote y pidiéndole a Dios para que te cuide. Es lo que uno que a veces puede uno hacer, ¿verdad? Como no es el dueño, pues no es como que puede llevar un padre o algo así. Pero bueno. Si os ha gustado la historia de hoy, no olviden dejarse like, suscribirse. Una vez más, si te gustaría que yo contara tu historia, mándamela por Instagram o por Facebook, que van a estar abajo en la descripción. Y me van a estar apareciendo aquí en la pantalla. En todas mis redes sociales estoy con el mismo nombre, en otras podcasts. Así que nos vemos hasta la próxima, gente. Que tengan muy, muy, muy dulces sueños. Y antes de dormir, chequen bien su cama debajo de la cama, que no haga nada. Bueno, apaguen la luz, te tapas toda tu cara y dices, fantasma, no me lleves.